Bien, aquí estamos con Matías de Federico. Bueno, lo primero es preguntarte cómo estás de la pierna luego del gol. Tuviste que ser sustituido. No, bien, bien. Cuando apoyé, cuando patié me acalambré, pero normal, una cancha lluviosa. Veníamos de una pretemporada dura. No íbamos a sentir la primera fecha, pero lo importante es que se ganó. Por el rival, por el regreso, por ser huracán, necesitaban ganar sí o sí. Sí, además una muestra de que el equipo está vivo. Creo que empezamos perdiendo un partido duro, donde habíamos arrancado bien. Nos encontramos con el gol de ellos y después lo pudimos dar vuelta. ¿Qué suma Toranzo a este plantel? Muchísimo. Creo que hoy fue la figura. Tener la pelota, pelota en profundidad, tenencia, muchas cosas que el pato sabe hacerlo. Así que nos dio muchísimo. La gente alentando como siempre, pero imagino que lo que hay que pedir es paciencia. Esto es un largo camino. Sí, sí. Sabemos que todavía estamos lejos. Le ganamos al cuarto. Descontamos. Eso es importante. Así que ojalá que podamos seguir por esta senda. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias.